De tanto pensar en ti, se me olvida quien soy Que sera de ti, cada noche me pregunto sin poder dormir Quiero oir tu voz, aunque ya no seas la misma que un día conocí Quiero preguntarte, los motivos que tuviste para irte de mi Cuéntame de ti, se que en otros brazos no has podido ser feliz Cuéntame de ti, se que en otros brazos tu no logras olvidarme Lo quiero escuchar, de esos labios que un día me juraron tanto amor Que hoy piensas en mi, que aunque has intentado tu no puedes olvidarme Yo se que estoy en ti, como tu estas en mi, no lo puedes negar Que estoy en tu recuerdo, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Quiero acariciar tu piel, igual que ayer, llenarte toda de mi Gigantes con el aire Amor, no sabes cuanto te amo En mañana tal vez, pueda verte y saludarte sin nada sentir Ahora es imposible, porque solo tengo vida para amarte a ti Que extraña, que extraña mi sonrisa, dicen aquellas personas que me conocieron Cuando de tu mano, le cantaba la vida y era muy feliz Es triste sentir, que se esta perdiendo el ser que tanto amas Y por mas que intentas, retenerlo, tus esfuerzos se quedan en nada Después de tener, todos tus encantos y la magia de tus besos Me das un adiós, que no lo esperaba y me ha acabado por completo No encontrarás cariño, ni un amor tan sincero como el que te doy yo No te brindo la luna, ni el mar, ni las estrellas, pero te doy mi amor Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero acariciar tu piel, igual que ayer Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres